Un craft. Bueno, nos vamos al móvil con Cami. Estamos contigo, Bellaf. Te vemos, te escuchamos, Cami. Hola, amigos, nuevamente, como les comentaba hace un ratito, nos vinimos al Circo de los Dinosaurios y en este momento estamos con Juan Pedro. Vocero, para que nos cuentes un poco, Juan Pedro, de qué se trata todo esto que estamos viendo hace varios días ya en Rivera y Propios. Bien, bueno, esto es una propuesta circense, moderna y dinámica. Es un espectáculo para toda la familia, eso lo queremos recalcar. Bueno, el Circo presenta más de 20 atracciones. Entre ellas tenemos magia, ilusionismo, trapecistas, el Globo de la Muerte y también tenemos un primer acercamiento al mundo jurásico. Ah, eso lo estuve viendo por ahí. Yo creo que ahora Gaby está pudiendo mostrar algo de lo que vos adelantabas. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, en este momento estamos viendo las acroacias, en donde cuelga tendida del pelo. También tenemos al Dinosaurio, que el Dinosaurio interactúa con el público, no es que está estático, sino que interactúa mucho con el público. Y en el fondo podemos estar viendo ilusionismo. Recién mencionabas vos la acrobacia. ¿La estamos viendo a ella colgada de su pelo? Exacto, está colgada mismo de su pelo. ¿Pero tiene como magia o es realmente colgada de su pelo? No, no, es realmente colgada de su pelo. Ah, guau. Que es como mucho poder mental, ¿no? Para poder resistir eso. Exacto, es mucho poder mental y también físico y todo este tipo de atracciones. Y más la van a poder ver en el momento que nos visiten. Recién decías que iba a haber más de 20 atracciones distintas. Mencionabas el Globo de la Muerte, que por suerte no lo presentaste hoy porque no tenía ganas, ¿viste? Ya me tocó una vez estar adentro del Globo de la Muerte para mostrar, che, mirá esto, qué bueno que está. Hoy, por suerte, lo dejamos de lado y mostramos cosas, pensé que eran un poco menos miedosas, pero te digo que entre el Dinosaurio y que la cuelgan del pelo. Sí, por ahora no hemos tenido ningún inconveniente de que el Dinosaurio se coma algún niño. No, no. Esto lo aclaramos, es importante, los dinosaurios no comen niños. Se interactúan con el público, dado que lo tenemos bien entrenado. Me encanta, porque eso decías vos, ¿no? Como que resaltar que es un espectáculo para toda la familia. Nadie se sale asustado, nadie sale con un par de dedos menos. Exacto, exacto, es un espectáculo para toda la familia. La idea es que todos se diviertan, no es únicamente para niños. Es importante, sino que venga toda la familia y se pueda divertir y pasar un buen rato. ¿Cuál es el concepto de circo familiar? Que ustedes lo destacan mucho. Bien, esto es un circo que ya está rodando juntos hace más de cinco años. Acá hay sí una familia establecida, pero después de tanto tiempo se vuelve todos una familia. Porque viven juntos, viven en casas rodantes. Exacto, exacto. Ellos a todos lados los que van viven juntos y todos son de diferentes procedencias. El circo es brasilero, pero tenemos gente de Chile, de Brasil, de Bolivia, de Perú, hay gente de todos lados. ¿Hay gente de Uruguay en el circo? No, tenemos argentinos, pero uruguayos todavía no tenemos. Bueno, me gustaría que se postule algún uruguayo y que se sume a esta familia circense. Seguro que hay un montón de uruguayos, no te digo que, no sé, que se cuelguen del pelo, pero que sepan hacer acrobacias y que sean magos muy buenos. Exacto, podría ser, podría ser, habría que arreglarlo. ¿Qué otras disciplinas hay? Comentabas recién, el globo de la muerte, la magia, la acrobacia. Exacto, también está el trapecio y tenemos el atallo aéreo. Muy bueno. Sí, tenemos más propuestas, pero bueno, no se las vamos a comentar todas para que cuando vengan acá se puedan sorprender. ¿Y cómo han sido estas primeras funciones? Porque desde el 2 de abril que ya están dando funciones. Exacto, sí. Por ahora ha venido muy bien, el público los recibe muy bien. Bueno, ellos mismos, hablo en nombre de ellos, ellos, explican que el calor y el abrazo, el aplauso de los uruguayos es muy cálido y nada, extrañaban poder volver. Hemos tenido funciones bastante llenas, agradecemos eso y siempre son bienvenidos. ¿Qué funciones quedan ahora para esta semana de turismo que está por comenzar? Bien, ahora en semana de turismo vamos a tener tres funciones todos los días. De lunes a sábado vamos a tener a las 15, a las 18, a las 20 y 30 horas. Y los domingos a las 13, a las 15, a las 18 horas. ¿Y las entradas se consiguen acá mismo o en algún otro lugar? Exacto, las entradas se consiguen por red ticket o en boletería. En boletería siempre dos horas antes y los precios van entre los 300 y los 800 pesos, dependiendo del lugar en el que elijan. Así que ahí de tarde, de tardecita y de nochecita. Exacto, para que todos se diviertan. Está buenísimo, está bueno también que vuelvan las atracciones, que vuelvan los espectáculos, que ahora que se abrieron las fronteras que pueda venir gente de todos lados, sobre todo que los circos son así como decías vos, de distintas procedencias. Así que llegó el Circo de Dinosaurios, está aquí en Rivera y Propios, en un punto muy transitado de nuestro país. Se pueden acercar aquí toda la semana porque hay tres funciones por día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos en el canal. Que pasen bien. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable. Gracias, Cami, cuidado que se acerque el niño, se acerque ahí, el dinosaurio. No, que no se me acerque. Mirá a tu izquierda, mirá a tu izquierda. Opa. Que salude de lejos. Qué divertido, qué bueno. Bueno, muy bien, una de las propuestas entonces para disfrutar en esta semana en familia, ¿no? Totalmente. ¿Querés potenciar tu inglés para el trabajo? Bueno, Anglo inicia cursos de comunicación.